Ahora nos vamos a conocer a quienes lograron obtener una pasantía en el extranjero. Conozcamos la experiencia académica de Berti Pallé, egresado de la Escuela de Química, quien llegó hasta la Universidad Arturo Prat de Chile para recibir capacitación en el aprovechamiento de la química verte. Veamos. La tecnología química pretende hoy en día diseñar productos biológicamente activos, utilizando la luz solar, con el fin de lograr un mejor aprovechamiento de los recursos para después aplicarlos en distintas áreas de la química, como la química orgánica, la química ambiental y la química médica. En la Universidad Arturo Prat del Estado de Chile, se viene dando la difusión de conocimientos adquiridos sobre el aprovechamiento de la química verde, que permitan una mejor calidad de vida del ser humano. Mediante una pasantía, un estudiante de química de la USA pudo participar de una capacitación en el país sureño. Yo lo veo importante de muchas maneras. Una de ellas principalmente es la utilización de la energía renovable, la energía que se obtiene del sol, la energía solar, para hacer catálisis de estas reacciones, de síntesis de nuevos productos que uno pueda tener. Estas sustancias podrían ser de ayuda para la elaboración de productos antibacteriales, antiinflamatorios, incluso anti-cáncer. El estudiante que estuvo en Iquique durante tres meses, nos relata su experiencia en los laboratorios, donde se promueve la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías mediante el aprovechamiento de los recursos energéticos. Bueno, a nivel mundial este tema es nuevo, es una línea de investigación. Por ejemplo, se hace una secuencia de síntesis de otros productos que ya se conocen, pero a partir de esas se continúan nuevas, que la gente a veces como publican en revistas indexadas, no tiene acceso a eso, ¿no? Para poder nosotros indagar sobre eso y poder investigar más y mundialmente, no sé, pues, ¿no? Hacer nuevos descubrimientos. Acceso a eso tienen profesores, ¿no? Que están bien capacitados, que tienen una buena trayectoria y mediante eso nos permite a nosotros, a los alumnos, darnos cuenta de qué tipo de síntesis de otros productos que nosotros podemos hacerlos y hay otros biólogos que pueden aplicarlos, ¿no? A diferentes áreas. Es muy importante mundialmente este tema. Durante su estadía, también pudo realizar turismo en Chile y aprender mucho sobre la síntesis de productos biológicos usando luz solar. Y mi tema se trata de eso, de química orgánica, de síntesis de otros productos que puedan ayudar a las personas. Y este tema me gusta bastante y se ha visto también la manera de hacer un convenio, ¿no? De la universidad con el vicerectorado de investigación, hablar y hacer un convenio para intercambiar alumnos y así poder ayudarnos mutuamente, ¿no? Porque allá también necesitan material humano, ¿no? Que sea responsable, que sepa también, ¿no? Trabajar con responsabilidad, ¿no? Otra experiencia es la que vivió Andy Arco, estudiante de la Escuela Profesional de Biología de la UNSA. Recibió capacitación sobre conservación y manejo sostenible de la fauna silvestre en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde permaneció tres meses y nos comenta su participación. El ser humano está cambiando rápidamente el medio ambiente y alterando procesos ecológicos. Hoy en día, los especialistas a nivel mundial se centran en las consecuencias biológicas fundamentales de estos cambios ambientales en animales silvestres. La importancia de la conservación y manejo sostenible de la fauna silvestre, en el caso de México, se basa en la variedad y riqueza de ambientes. Sin embargo, su mayor amenaza es su crecimiento poblacional. En la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México se viene desarrollando estudios sobre este tema. Un alumno de la Escuela de Biología de la UNSA pudo asistir mediante una pasantía. El tema en sí que fui a desarrollar ya es ecología y biodiversidad de la fauna silvestre. Eso es lo que me busqué a trabajar allá, ya que el laboratorio que fui a la UNAM, en la UNAM, se trabaja netamente lo que es esto, es ecología y biodiversidad de pura fauna silvestre, desde el punto de vista local hasta el punto de vista internacional, hablando de continentes, a medida que todo eso. En México existen casos exitosos de manejo de fauna silvestre, en sus cuencas geográficas, para restribuir, conservar, manejar y aprovechar de manera sustentable los recursos de la flora y fauna silvestre. Estas estrategias podrían ser aplicadas en nuestro país, donde existe el riesgo de perder nuestra fauna. El estudiante Agustino nos cuenta el trabajo académico que realizó durante los tres meses que duró la pasantía. La temática era asistir a clases tanto teóricas como prácticas y trabajar en campo. O sea, netamente participar de los proyectos que tiene el laboratorio allá y ser partícipes in situ en el campo. Ellos tienen proyectos grandes, tanto como el jaguar, que son líderes a nivel latinoamérica, que ellos lideran y manejan todo ese programa nuevo del jaguar. Y también tienen un programa nuevo que ya van teniendo años, que es sobre el perrito de las fraderas, que es una especie que también están... Son especies amenazadas, que ellos ya le dan la importancia de vida y están trabajando años y años constantemente con esto. Se hizo eso y se trabajó constantemente con programas, con monitoreos, con estrategias de conservación, con manejo de áreas protegidas, realizando investigación directamente para la publicación científica, realizando artículos científicos, cosas así afinas. Su experiencia, sin duda, fue interesante, ya que pudo conocer la propia reserva natural que posee la UNAM para preservar la biodiversidad en la Ciudad de México. La Universidad Nacional de San Agustín fue sede de la décima cumbre mundial de Ciudades del Conocimiento. El evento internacional congregó a expertos en la aplicación del conocimiento como herramienta para alcanzar el desarrollo. Esta actividad se suma a las acciones para hacer realidad el Parque Tecnológico en Arequipa. Durante tres días, nuestra ciudad Arequipa fue la sede de la décima cumbre mundial de Ciudades del Conocimiento, un evento internacional que congrega a 16 expertos de diversos países, interesados en impulsar el desarrollo y la aplicación del conocimiento, considerado como la más poderosa herramienta para alcanzar el desarrollo de la sociedad. Profesionales de Estados Unidos, India, México, Austria, Alemania, Australia, Finlandia, Arabia Saudita, Canadá, además de Perú, durante el evento reconocieron que nuestra ciudad tiene un gran potencial para impulsar el entendimiento y aplicación del conocimiento para lograr que en un futuro Arequipa pueda considerarse una ciudad de conocimientos. La ceremonia de inicio estuvo conformado por la presentación de un bosque de banderas y unas palabras de la bienvenida traducidas en inglés y español. ...que tenemos todos en nuestra tierra. También quiero agradecer especialmente al doctor Horacio Barreda que encontró la idea desde un inicio, realmente sin su apoyo no hubiésemos podido cristalizar este gran proyecto. También el alcalde de Arequipa, desde la primera vez que conversamos, él dijo, pues vamos, yo apoyo esta gran idea y quiero que Arequipa se convierta, como las grandes ciudades existen en el mundo, como una verdadera ciudad de conocimiento. El evento tuvo la presencia también de diversas autoridades para debatir sobre la importancia y las tendencias de la teoría y la práctica para el desarrollo de las ciudades, basado en el conocimiento. Todos los años World Capital Institute promueve el desarrollo de este evento, que se desarrolla todos los años en diferentes países. Alternativamente, esta comunidad y todos sus vínculos internacionales promueven el descubrimiento, la valoración, el mapeo, la medición y especialmente el desarrollo de los activos intangibles o activos de conocimiento de las comunidades, tales como la identidad, el capital de relación, el capital humano, el capital instrumental, etc. A involucrarse con este rico grupo de colegas que son la crema innata de la comunidad internacional de investigadores, de practicantes, de especialistas en el desarrollo basado en conocimiento, a partir del día de hoy a trabajar juntos con esta región, con esta ciudad, con este país en impulsar esta iniciativa de Arequipa como ciudad de conocimiento. Señor rector, estimados estudiantes y colegas de la Universidad Nacional de San Agustín, les agradecemos su gentileza, les agradecemos el enorme esfuerzo, la iniciativa encabezada por el doctor Glen Arce y su muy entusiasta equipo de colaboradores por recibirnos y darnos esta oportunidad de colaborar y trabajar juntos con ustedes en la construcción de Arequipa como ciudad de conocimiento. Muchísimas gracias. Para finalizar con el inicio de la ceremonia de inauguración, el rector de la UNSA también expuso sus palabras de bienvenida. En definitiva, estamos una vez más comprometidos porque creemos también que desde la universidad sí podemos contribuir al desarrollo humano y eso debe ser el eje central de nuestra actuación porque si vemos el contexto mundial, en definitiva, esta humanidad está sin un derrotero. Esta humanidad está rumbo a cualquier otra actividad menos a garantizar ese desarrollo humano. Y desde la academia, desde la universidad, conjuntamente con sus académicos, con su científico, con sus investigadores, sí estamos en condiciones entonces de garantizar ese desarrollo humano y a partir de ello también contribuir a la búsqueda para lograr un mundo mejor, más humano y reconciliado. A nombre de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa declaramos pues por inaugurado esta décima cumbre mundial de ciudades del conocimiento. Bienvenido y muchas gracias. Según los encargados de su organización, los temas fueron seleccionados por Ciencia Activa para llegar a cumplir los diferentes objetivos acordados. Está centrada en hacer reconocer que el recurso más importante hoy en día dentro de la estrategia es el conocimiento. ¿Por qué es tan importante? Porque es lo que ayuda realmente a la generación de riqueza, a que los pueblos se desarrollen, a que haya un crecimiento sostenible en el tiempo y sobre todo que la gente sepa y se dé cuenta que realmente en nosotros está la generación de riqueza. Y de los temas que se expusieron también fue la evolución cultural basada en el conocimiento, ciudades de conocimiento emergente, innovación humana basada en conocimiento, innovación en el conocimiento social, sostenibilidad urbana, cambio climático, entre muchos otros temas. Este tipo de eventos se realizó por primera vez en México, luego se empezó a realizar en diferentes países y continentes, entre los que se encuentra Asia y Europa. Esta actividad consiste también en que las ciudades que se den cuenta de toda su riqueza inmaterial, es decir, su identidad, su capital humano, su cultura, su patrimonio, así como también su marca ciudad. En una reunión específica con la Universidad UNSA para crear un acuerdo de investigación y desarrollos o de temas del agua, de la agricultura y del medio ambiente con el rector de la universidad y su equipo de investigación. Una de las conclusiones a que se llegó fue la de fomentar el turismo y las inversiones en la ciudad para que sea conocido internacionalmente. Esto podría lograrse mediante el buen uso de las tecnologías digitales. Estamos en una época, en un momento histórico muy importante por el desarrollo exponencial de las tecnologías que cada vez se hacen más asequibles y más, digamos, universales. Para entonces creo que es un momento muy importante para intentar que las ciudades de más desarrollo ayuden y traigan esos conocimientos y esas nuevas tecnologías digitales que ayudan a la sociedad a ciudades que están en plan de desarrollo. Creo que hay, en cierto modo, una convergencia importante en la cual al llegar estas tecnologías a democratizarse totalmente por todo el mundo, al ser accesibles a todo el mundo, nos ayudan a que esos valores humanos sean más universales a través de estas nuevas tecnologías. O sea que yo soy muy optimista en ese aspecto de que creo que la democratización de la tecnología, al acceso global al conocimiento que se puede llegar a través de estas nuevas tecnologías digitales nos pueda permitir incluso tener una convergencia de valores humanos más importantes. De esta manera, la ciudad de Arequipa fue la sede de la cumbre mundial, Ciudades del Conocimiento 2017, donde los especialistas expusieron en sesiones plenarias sus experiencias en talleres y sesiones de trabajo. Nos vemos un corte y regresamos con más Conciencia TV.